¡Suscríbete! Por acá hay bastantes secretos Y veamos por aquí Piku que encontramos Ok, podemos pasar por aquí Hay que mover esta cosa para... ¡Oh, diablos! Vamos, Piku, muévelo Eso es, perfecto Y por acá el primer secreto Y es que si venimos para acá Vemos Otro bichito Bueno, son como dos gusanitos ¡Oh, qué malo es! ¡Oh, pobrecito! Lo asusto Ok, sí Conseguimos otro bichito Por acá vamos a agarrar esta monedita Antes de continuar Y ajá Veamos Por aquí Abrimos la puerta Y ajá Por acá ¡Ah, quiero agarrar esta moneda! ¡Ah, no! Bueno, podía también montarme en esa nube de por allá En fin, tenemos que volver Vamos, Piku, por aquí A ver Por acá, eso es Rápidamente Y pues nada Ahora sí, continuamos Vamos Por aquí Y... ¡No! ¡Oh, me volví a caer! ¡Diablos! Vamos, Piku Esta vez sí Por aquí Y... ¡En serio de nuevo! ¡No! ¡Oh, por qué Vamos, Piku ¡Ay, la tercera es la vencida! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ok, ahora por aquí Ajá Por acá, por cierto Hay ese secreto Hay ese secreto Que son unas moneditas Vamos, Piku Estas flores Que... Bueno Que se mueven así Y podemos saltar sobre ellas Perfecto Por acá hay otra flor Ok Y bueno, veamos Por aquí A ver... Eso es Podemos montarnos en esta nube Pero si nos montamos en esta de por acá Volvemos Y podemos agarrar la monedita Que nos había faltado Así que perfecto Veamos Ahora por acá Ajá Ok, vamos a agarrar estas moneditas ¡Ah! ¿Qué es eso? Un logro desbloqueado ¡Qué interesante! A ver ¡Ay, montate, Piku! En la nube Perfecto Agarramos la monedita Y ahora Por aquí Eso es Las agarramos todas Perfecto Y ahora sí Por abajo creo que no hay más nada Así que vamos a continuar ¡Ah! Sí, ya me acordé Bueno, por acá abajo Tenemos que agarrar esta cosita Lanzarla por allá Y ajá Tenemos que hacer que la cosita esta Se quede en ese botoncito rojo Eh... Bueno, así no ¡Ah! Quítate de ahí A ver, vamos Necesito que vayas con el botón En cualquier momento ¡Ay, no! ¡Qué complicado! Vamos, eso es Piku Patealo hasta que... No, pero no así Diablos A ver Otra vez No, volví al mismo lugar Pero por qué me pasan estas cosas A ver Pero Piku Vamos, colaborar Eso es Perfecto Ahora sí Bueno, podemos Agarrar como que ese aventón ahí con Ese flujo de agua O lo que sea Y bueno Y bueno, por aquí Este... Sí Me lanzo por acá Ok Podemos conseguir estas moneditas Vamos Eso es Y abrimos la puerta Así que perfecto Por acá Ok Continuamos Veamos Por aquí creo que no hay más nada A ver Por acá se está nube Ah, ya me acordé Bueno, vamos a ver Por aquí Ah, diablos Tengo que darte así Ajá Y Piku se monta Y yo quiero Agarrar esa moneda A ver Por aquí la agarro No, no la agarro Diablos Vamos En cualquier momento Agarro esa moneda Ok Bueno No, no es tan fácil A ver Tiene que salir desde aquí Supongo Eso es Ya está Bueno Vamos a entrar acá Sam's What there is Interesante Eh, me equivoqué De botón, diablos Ok Ahora sí Veamos Hola ¿Qué pasa? Bienvenido a mi galería De cerámica Yo soy Sam La ceramista local Hmm Ceramista Hice todas estas piezas De cerámica Por favor Tómate tu tiempo Ok Bueno Como yo soy pura maldad Vamos a romperlo todo Sí Vamos Rompe todo Pobrecito Me dio como algo Rompelo Piku Sí Rompelo todo Vamos Me quedan las de arriba A ver Logro desbloqueado Chico patoso Pero como soy Eh, mala Bueno Estoy rebotando por todas partes Vamos a romper más cosas Y ahora veamos Qué nos cuenta la babosa esta Ah, bueno Quizás la cerámica Está hecha Para ser destrozada Ay, pobrecita Me da pena Bueno, vámonos Y si salimos Por aquí vamos a encontrar Sí Un trofeo ¿Qué es? Santa babosa Ah, pobrecita Le rompí todo Ok, veamos por aquí Ah Salta Salta Piku Eso es Por acá Consigo La monedita Y continuamos Ah, había otra monedita Por aquí Perfecto Bueno Vamos a continuar Y llegamos a otra zona Ok Bueno Explora el mundo Ok, vamos a continuar Hasta que aparezca Una cinemática Veamos Ok Por aquí Ajá Agarro esta monedita Eso es Ya tengo 90 Wow Uy Wow Casi, casi Ah, otra vez esto Se lleva La raíz Del árbol Entrosante Este robot Está destrozando El bosque entero Qué tarado Y ahora mis amigos Están atrapados Voy a salvarlos Ok Ayuda a los aldeanos Atrapados Pero bueno Chicos Eh Creo que dejaré Que me tolo hasta acá Ya en el próximo Vamos a ayudar A estos aldeanos Y ya veríamos Qué tal nos va Voy a agarrar Estas moneditas Primero A ver Noventa y dos Noventa y tres No está mal Y bueno Si Lo dejaré hasta aquí Weee Gracias por haber llegado Hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda Que si quieres ser Patrocinador del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar El canal De manera totalmente Gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video Que viene Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós ¡Gracias!